...de las economías en las que el peso de la deuda en el PIB no llega a los dos dígitos. Por ejemplo, el caso de la salud, el 9,8%. Canarias, el país bajo y sobre todo Madrid, aligeran aún más la carga que la deuda supone para el conjunto de su economía. El país bajo y sobre todo Madrid, el país bajo y sobre todo Madrid, el país bajo y sobre todo Madrid. El país bajo y sobre todo Madrid, el país bajo y sobre todo Madrid. El país bajo y sobre todo Madrid, el país bajo y sobre todo Madrid. 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 El país bajo y sobre todo Madrid.